Continuidad de Álvaro Leyva como canciller es analizada por el gobierno. El canciller podría no regresar al cargo una vez termina la suspensión de la Procuraduría. El canciller Álvaro Leyva, quien fue suspendido tres meses por la Procuraduría tras el escándalo de Tomás Greganzol, podría no regresar a su cargo, de acuerdo con fuentes del acto gobierno. En Palacio no entendieron la controversia con el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan José Salazar, quien, luego de que se oficializó la salida de Leyva por la suspensión de la Procuraduría, decidió firmar la resolución que adjudicaba el contrato por más de 500 mil millones de pesos para los pasaportes a la empresa Tomás Gregg Hanson. A pesar de esa resolución, que luego fue revocada por el propio gobierno, el contrato nunca se firmó y el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, ya revocó todos los actos administrativos en torno a los pasaportes. Lo cierto es que el papel de Salazar fue algo no previsto por nadie, ni por el propio Leyva, que había trabajado con él y lo conocía desde hace varios años, por lo que decidió llevarlo a su equipo en la cancillería, sin esperar que éste contrariara todas sus decisiones y la línea del presidente Gustavo Petro, para terminar firmando la adjudicación del contrato. Ahora el panorama de Leyva es adverso. Según pudo conocer el colombiano, su caso es motivo de análisis por el gobierno, que analiza si debe regresar o no al cargo una vez termine la suspensión de la Procuraduría. Leyva no quiso cumplir al principio esta suspensión, pero terminó acatándola cuando el presidente Petro, fue notificado. Lo que no se sabe hasta ahora es si Murillo continuaría en ese cargo, hay quienes lo perfilan como candidato para el 2026, o si regresaría a Washington para continuar al frente de la embajada de ese país. Lo cierto es que en el gobierno consideran que el tema de los pasaportes fue muy mal manejado por ley. Hay que recordar que éste terminó pagando alrededor de 30 millones de pesos de cajas en la cartera para supuestamente conseguir una información sobre la campaña que una fuente le prometió, pero terminó siendo una estafa. Los chats de una negociación con el canciller se hicieron públicos por cuenta de la revista Semana. Si se confirma el movimiento, éste sería otro de los cambios del gabinete del presidente que se detuvieron en los últimos meses con la salida de la ministra de Deporte, quien tuvo que afrontar también la pérdida de los Juegos Panamericanos. El canciller encargado ha tenido que manejar la controversia con Argentina y Venezuela y estar al frente de todos los temas de impacto internacional en donde el presidente tiene agenda, transición energética y medio ambiente, reducción de hidrocarburos y políticas de drogas. Murillo ha dicho que ésta es una responsabilidad temporal por el servicio al país, pero el presidente podría pedirle que se mantenga frente a la cancillería y desde ahí siga liderando las relaciones con Estados Unidos, sin dejar de nombrar a un embajador de confianza en Washington.